El libreto era maravilloso, la energía de la gente que está envuelta era muy grande Y me envolví, me llamó el personaje, pensé que le podía dar vida Es un personaje que tiene un dolor, esa nube negra que lo persigue por los siglos Porque él tiene 300 años en la época contemporánea Y pasó una tristeza muy grande Y es una historia muy fuerte, pero es una historia muy bonita Sayán y Héctor lo verán este domingo como Gabriel Un evento histórico en toda nuestra nación Y ahora señores Laura Ferretti, una primera actriz que ha interpretado personajes protagónicos Telenovelas y series de televisión hispanas en Estados Unidos también Próximamente la verán en sus pantallas chicas encarnando a Maribel Una psicóloga inquieta, camarera de la serie Gabriel, bienvenido Gracias por la invitación, muy contenta de estar con ustedes, gracias por la invitación No, gracias a ti, gracias a ti Eres bella, eres más bella en persona que en la pantalla chica y en la pantalla grande Eres bella, bella, bella Gracias, gracias, qué lindo Francario, pero no solamente bella Ella verdaderamente sí es una chica con matices Porque justamente el personaje Maribel, que es el que haces en Gabriel Sí es Tiene muchas variaciones, tiene muchos matices Quisiera que nos contaras más o menos cómo vas cambiando Bueno, en realidad Maribel tiene muchísimos matices como personaje Principalmente, el objetivo principal es que soy la mejor amiga de Eva Y siempre estoy muy pendiente de Eva, ¿no? De los sentimientos de Eva, es como que estoy, como que la cuido mucho, la protejo mucho Ella es estudiante de psicología Entonces, que esto ocurre también en Miami, que también lo decía anteriormente Uno para parar los estudios, ¿qué es lo que hace acá en Miami? Trabaja Entonces trabaja de noche como camarera en una discoteca de South Beach Entonces, ¿cómo es que tiene como una cierta dualidad? Como que tiene un poco de la personalidad de una niña que es camarera Y que tiene el carácter para ser camarera en South Beach Y como que también es estudiante de psicología Y por detrás de todo eso, estudia el tarot Porque tiene todo un rollo bien, una conexión bien fuerte con toda la parte psíquica y demás Y la agarra como víctima a su mejor amiga, pobre Eva Que le empieza a tirar las cartas, pero hay cierta realidad en las cartas Es Maribel, ¿no? Esa es Maribel Maribel es cubana Bueno, tú sabes que Pero cubana como está con el Vaticano Pero mira niño, yo te voy a explicar algo Yo te voy a explicar algo, mi amor Que yo me puse, no, yo me puse a estudiar obviamente el tarot Y la que me especializó en el tema fue una cubana Que la amo y la quiero mucho Y la verdad que aprendí mucho, muchísimo Después te tiro, te voy a tirar Es lo que te iba a preguntar Ahora que mencionas las cartas, sé que precisamente te llamó la curiosidad y aprendiste Pero tu personaje Maribel es lleno de contrastes Por un lado estás estudiando psicología y por el otro lado te llama la atención todo lo oculto El misterio Es una mezcla medio extraña, ¿no? Entre el bien y el mal, todo eso Lo que pasa es que yo creo que en realidad toda la miniserie plantea una historia entre el amor y el odio Creo que todo el mundo se desarrolla en un ambiente de amor y odio Nosotros en un grupo, bueno ustedes son especialistas en manejar ese tema Amor y odio Amor y odio Le queda con nosotros aquí, gracias, eres fenomenal La verdad que continúa con nosotros Y nosotros continuamos con más amor y más odio Con Melita René que es de verdad más intimidad de la serie De la serie Gabriel